Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35 El Sonda en la jornada del día martes 5 de mayo del año 2020. El día de hoy se ha confirmado el tercer caso positivo de coronavirus en la provincia de San Juan y esto seguramente va a replantear muchas situaciones en el gobierno. Está en estudio, seguramente, en el Poder Ejecutivo Provincial, la reapertura del comercio el próximo lunes que estaba pautada con los comerciantes y el gobernador Sergio Uñaki y todo el equipo económico. Bueno, pero esta situación seguramente va a replantear muchas situaciones. Pero cambiando de tema, vamos a hablar, y siguiendo con la información del gobierno, con una muy esperada, fundamentalmente por todos los beneficiarios, de los módulos alimentarios. Estamos en contacto con Cristian Morales, subsecretario de abordaje territorial del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Cristian, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. Una buena noticia para todos los que reciben los módulos alimentarios. A partir de mañana empiezan a entregarlos. Exactamente, a partir de mañana miércoles y durante el día jueves se van a entregar los más de 42.000 módulos alimentarios en los 19 departamentos. Estamos hablando de que tanto el departamento Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson, Pocito, van a recibir a través de más de 1.200 taxis y remises, el módulo higiénico que consta de 5 productos y también el módulo alimentarios que consta de 11 productos. Esto va a estar llegando a los domicilios, en algunos casos durante la mañana. La mayoría de los departamentos va a empezar temprano, 7 y media de la mañana. Y algunos, como es el caso de Rivadavia, a partir de las 13.30 horas, en el periodo de las 7 y la tarde, se va a estar distribuyendo durante los dos días. En el departamento de Albardón se va a hacer a través del sistema de traffic, de transporte escolar y de otros servicios de combi y también a través de autos. Y en el resto de los 12 departamentos que no nombré, se va a hacer a través de las movilidades oficiales de los distintos municipios que también están trabajando articuladamente para que, bueno, estas más de 42.000 familias que se han inscrito hasta el miércoles a las 12 de la noche que cerró el sistema, puedan contar con esta asistencia del Estado, teniendo en cuenta este mensaje del gobierno nacional y provincial que es quedar en casa, es que lo único que pedimos es que estén atentos y que en el momento de que reciban el módulo puedan ya tener en mano el DNI o algún documento que acredite la identidad y que inmediatamente ingresen los módulos, los higienicen previamente y luego puedan enviar el mensaje de texto al asterisco 40 140 con el mensaje alimentario que hay, que es la forma que en el sistema nosotros registremos que ese módulo ha llegado a destino. Si hablamos específicamente de los módulos alimentarios, ¿de qué alimentos estamos hablando? ¿De primera necesidad para la familia? Exactamente, son los alimentos básicos, típicos que el ministerio siempre ha entregado, pero que en este caso, por directivas del gobernador y también expresas del ministro Fabio Bayay, es que se ha reforzado un poco más el típico módulo, lleva algunos productos más, pero también este plus que es el módulo de higiene, que hoy más que nada es tan importante tanto para evitar el coronavirus también como el tema del dengue. Así que, de alguna forma, el gobierno provincial, el gobernador, esto lo hizo el mes pasado, en el mes de abril tuvimos 31.000 asistencias y bueno, el gobernador y el ministro entendieron que en esta oportunidad había que hacerlo de nuevo y bueno, se ha incrementado el padrón prácticamente en un 30%, lo que hace que hayan más taxis y remises disponibles, también hay que mirarlo desde esa manera, como una fuente de trabajo para un sector que ha estado muy golpeado, como la mayoría de los sectores, pero especialmente también en esta oportunidad se convoca a los transportes escolares, que directamente es un sector que no está teniendo ningún movimiento producto del aislamiento que existe y donde los chicos están asistiendo a las escuelas. Así que, con muy buena visión, el gobernador ha entendido que a este sector también había que darle una mano, así que bueno, van a haber muchos trabajadores que están abocados a este operativo y que nos va a permitir en 48 horas llegar a más de 42.000 hogares con esta asistencia importante a la hora del aporte a la economía familiar. Y si hablamos también de los módulos de limpieza, tiene que ver específicamente por esta situación del coronavirus, para generar más conciencia de limpieza en los hogares. Exactamente, exactamente. El módulo lleva alcohol en gel, lleva lavandina y algunos otros productos en esto de colaborar a la economía familiar, pero también de poder llegar a lugares donde muchas veces no es fácil acceder a estos productos. Aprovecho para contarte que, por ejemplo, hasta esta semana, se empezó la semana pasada, pero hasta hoy mismo se han estado entregando asistencia a muchas de las comunidades de pueblos originarios en lugares muy complejos de acceder. En esto ha estado trabajando fuertemente el Ejército Argentino. En esta actividad, como en otras tantos, la verdad que se está articulando muy bien, al igual que con Scout, se está llegando a lugares muy complejos de accesibilidad terrestre, pero también donde mucha gente no solamente se limita a una cuestión económica, sino a veces física, de poder acceder a estos productos de higiene. Así que es un esfuerzo muy grande de todos los sanjuaninos en poder dar combate a esta pandemia. Y bueno, en eso el Ministerio de Desarrollo Humano, por decisión del gobernador Sergiña, está fuertemente trabajando en el territorio. Hace 15 días tenemos entendido que se han entregado también algunos otros tipos de módulos alimentarios o cajas de alimentación. ¿Hay alguna diferencia con esto que se entrega mañana? Nosotros hemos hecho también, por excepción del Ministro y del Gobernador, entendiendo que había un sector muy, muy complejo, que es el sector de la celiaquía, que en San Juan el gobierno provincial decidió con fondos propios adquirir más de 600 módulos. Estos módulos no van en bolsas, van en cajas, por una cuestión de manipulación de alimentos, llevan un protocolo de seguridad para que no haya contaminación. Y se entregaron más de 600 módulos a Familias San Juaninas, que bueno, que la verdad que también los costos son muy elevados respecto a los alimentos que no son para celíacos. Y también se ha llegado a estos sectores, como también ha habido una planificación, un operativo particular para personas con VIH que se sirven del Ministerio de Asistencia, más que nada para que se queden en casa, dado que el nivel de riesgo es elevado por el sistema inmunodepresivo, que en estos casos son muy delicados, y evitar el transporte en colectivo, el frío, así que bueno, también se diseñó un operativo particular para estos casos. Así que bueno, estamos trabajando con muchos operativos en paralelo, desde el de aquí a VIH, el pueblo originario, el de mañana que le llamamos beneficio alimentario, y bueno, entre muchas acciones más que el Ministerio está haciendo en virtud de violencia de género, gente de situación de calle, y bueno, muchos programas que en estos 45 días hemos tenido que implementar para dar respuesta a la demanda. Bueno, muy bien, ya para ir concluyendo en cuanto a la nota, Cristian, entonces, estos módulos alimentarios se entregan mañana y el jueves y reciben las familias que tienen particularmente necesidades básicas insatisfechas, necesidades esenciales, digamos. Sí, aquellos que se han inscrito a través de la página web y que han sido aceptados, recordemos que esto ha sido para aquellos sanjuaninas y sanjuaninos que no tienen trabajo formal y que tampoco reciben ningún beneficio, ni asignación universal, ni el programa Progresar, ni jubilaciones, ni pensiones, sí, en este momento las pensiones graciaales han entrado, pero otros beneficios, todo aquel sanjuanino que no tiene nada, es lo que el sistema ha permitido que se filtre y que puede ingresar en el padrón. Bueno, Cristian, el camión que ingresó de Córdoba, que eludió los controles, que trajo carne y fue entregada, bueno, fue decomisada por el gobierno, esa carne, ¿tiene algún destino específico por parte de ustedes? Bueno, eso fue un decomis... a ver, esto vale aclararlo, lo que se decomisó fue por una cuestión administrativa y no bromatológica. La carne se encuentra en perfecto estado, esto el Ministerio de Producción nos ha garantizado que está hoy en custodia de la planta de faena de la provincia y, bueno, la justicia de falta, en este caso el juez Morando fue quien definió que todo eso, en vez de que tenga otro destino, hoy en el contexto socioeconómico que vive la provincia, el país y el mundo, entendió que esto tenía que tener un sentido de uso en los sectores más vulnerables, que ha sido el criterio que tomó el Ministerio de Centro y Humano, en conjunto con el Ministerio de Producción, y en este sentido se está viendo esta situación de poder llegar a los sectores más vulnerables de manera tal de darle un uso que sería un desperdicio que esto no sea así en este contexto. Así que sí, esto es la idea de que pueda llegar directamente a la gente de los sectores más vulnerables, que obviamente esto se basa en las estadísticas e información que tenemos en los relevamientos que hace el Ministerio permanentemente en el territorio. ¿Y eso va a ser a una familia determinada, por cantidad de personas? ¿Cómo se va a organizar esa entrega de carne? ¿Hacia dónde va a ir? De esta manera, nosotros tenemos desde hace tiempo, trabajamos también con bases y estadísticas, nosotros tenemos áreas en el Ministerio como es el CIEMPRO, el TINTI y otros organismos de la universidad, muchas veces, datos que también tenemos de relevamiento que realiza el IPB, hay un mapeo de situación social en la provincia y la idea es que podamos llegar territorialmente a esa gente de manera directa, de que esto directamente lo reciba la familia, de manera tal de poder colaborar en lo mismo que decía recién, en la economía familiar, en un marco complejo o socioeconómico. Cristian Morales, subsecretario de abordaje territorial del Gobierno de la provincia, le agradecemos el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable y gracias por la gentileza de atendernos. No, un saludo grande a ustedes y bueno, espero que esto termine pronto y podamos, San Juan pueda volver a tener el empuje que siempre pude.